No más que nada, quiero darle gracias a Dios, gracias. Quiero darle gracias a Dios que me permite estar sin bebé, sin chorarme. Y me permite estar aquí en el cierre de esta gran fiesta espiritual. Qué bueno que sacaron mi pinche péretro porque me vibraba aquí toda la puta. Y que el día de hoy, güey, pues estamos aquí todos reunidos para manifestar un año, güey, de Díaz Mirón, La Castañeda. Antes era el Díaz Mirón, Zacatecas. Y que a partir de este momento, pues se llega a la meta, güey, ¿no? De cumplir un año, nos vamos a la tarea de intervenir, de venir. Es mentira, ¿no? Que nos íbamos a matar, no más que hay que dramatizar en esa chingadera, ¿no? Pero está todo controlado, está todo bajo control. Y está la seguridad de... Yo venía a 200, sí. Pues no se siente, ¿no? Yo no sé si el Poder Superior se bajó, pero... Pues veníamos contentos, veníamos con la seguridad de que íbamos a llegar porque... Pues aún no podemos morirnos. La muerte es una bendición. Y usted no está tan bendito, hijo de su puta madre, así me decía mi padrino. Y que el día de hoy, güey, estar aquí festejando un año más... Les agradezco por darme el cierre y... Y viene mucha gente y... Y gente que me escribe y gente que... Al principio de la junta se sientan ahí a mi lado y tú eres el compañero huevo. Y yo no sé cómo me vean además gente, ¿no? Ayer que subí una foto en la caja de muerto, pues sí, empezaron a enviar un chingo de mensajes para ver si sí me habían muerto, si se murió ese hijo de su puta madre o no. ¿Dónde los dan pelando para ir a verlo? Y yo pues contesto, ¿no? O sea, yo soy culero porque contesto como si yo fuera un familiar, ¿no? No, sí se murió y... ¿Dónde los están pelando, no? A ver si ahorita en el grupo no está lleno, están en la casa de unas pinches coronas. ¿Dónde los dan pelando para ir? Y les contesto, ¿no? Así como si fuera yo un familiar y... No, pues sí, se lo cargó la verga. ¿De qué se murió? Con oravirus, ¿no? Y se lo cargó la verga. Y estaba muy joven, ¿cómo creen tú? Sí, pero ya ven, con todo y su juventud, chingó a su madre ese huevo. Estamos recolectando una séptima, ¿no? Para los que quieran aportar para el funeral. Ahí va una pinche... Ahí va una cuenta bancaria. Y así es esto, pues, ¿miedo a qué, güey? ¿De qué tiene miedo a la muerte? Si la muerte es un cambio de estación, es un cambio de misión. Es una etapa... Es un nuevo comienzo. Bueno, para los que hemos leído un poco, o entendemos, o queremos entender. Y como dice el programa, ayer voy a repetir algunas cosas que repetí ayer. Y el programa dice que mi futuro está asegurado aquí, en el más allá. Que hay muchas moradas en la casa de mi padre y que está preparando una para nosotros. Porque también los culeros como nosotros tenemos un lugarcito allá. Porque doble A no es de buenos. Que tú te quieras sentir bueno, pues eso es otro pedo. O que tú ya te sientas buenito, buena gente, pues eso es otro pedo. Pero aquí puro culero. Tratero, hijo de su puta madre. Prostitutas, lesbianas, homosexuales. Y eso es un grupo de alcohólicos anónimos. Donde va a estar toda la... Dice que en circunstancias normales, pues no nos juntaríamos. En circunstancias normales no nos mezclaríamos algunos de nosotros. Pero el día de hoy, pues doble A ha unido esa parte muy importante entre nosotros. Que lo único que nos hace iguales, pues es el haber bebido alcohol, el dolor y el sufrimiento. Yo no sé cuántos días, Mirón, haya por aquí. Ahorita me enseñaban una credencial que emperadores días, Mirón, Aguascalientes. Dije, ah, chingase, ¿cuándo lo abrimos? Aquí está. ¿Cuándo pagaron? Con la patente, se nos fue este, güey. No, denle el voucher ahorita. Y digo, qué chido, que a toda madre, que se abran grupos. El día de hoy, el día de hoy, si alguien quiere abrir un grupo, Díaz Mirón, ¿qué se necesita? Pues abran, ¿no? ¿Necesitan permiso del huevo? No. ¿Qué se necesita para abrir un grupo? Es un libro azul, un alcohólico entusiasta. Dos putos resentidos que coordinen la junta y chingue su madre. Y una cafetera enamorada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es lo único que se necesita y un poco de resentimiento. Porque muy difícilmente hoy los grupos se abren por gratitud. Muy pocos grupos el día de hoy son naturales. Muy pocos grupos el día de hoy realmente se están abriendo por agradecimiento. La mayoría está resentidos con su padrino, con su líder. La mayoría está resentido con su antiguo grupo, del grupo en el que nacieron. Y la mayoría habla mal de su padrino. La mayoría habla mal de su líder. Es como si yo les dijera, el Díaz Mirón, pues fue un pinche experimento, es la verdad. No fue planeado. Yo no me podía quedar. Yo no podía dejar de beber y de drogarme. Un pinche multirapestoso recaído que fui desde mi primer junta, desde mi primer llegada a Alcohólicos Anónimos, cuando yo nací en un grupo de cuarto y quinto paso, con los pinches pitufialdeanos, ¿no? Y fui a hacer la mamada allá a la pitufialdea. Y agarrar el cuarto y quinto paso, como muchos lo agarran, para ir de puto nada más. Porque ustedes agarran la hacienda, para ir a poner a su familia, para ir a poner a su mamá, para ir a poner a su papá. Hablan de todos, menos de ustedes, hijos de su puta madre. Diez, quince, veinte escrituras, escribiendo sobre su padre. Y de ustedes, me decía el padrino, y hasta nos cae bien tu papá, hijo de tu puta madre. Ya sufren por otra cosa. O trae a tu papá y vete tú, quédate allá abajo, culero. Él por lo menos tuvo una carrera. Es arquitecto. Tú, como eres pendejo y no supiste hacer nada, andas de taxista, hijo de tu puta madre. Ah, no, ahora Uber. No, para no verse tan pendejos, soy Uber. Y así fue mi llegada. Pues no mames, 19 años. 19 años, güey. Pues quién quiere dejar de drogarse a los 19 años. Ni el pinche Chili Willy que estaba ahí atrás sentado. Tú crees que se quiere quedar, pues lo traen a huevo. Pinches secuestradores de borrachos, hijos de su puta madre. Cuando vayan a mi grupo, van a ver puro güey con convicción. Puro güey que está porque quiere estar. O sea, a mí me caen en la verga a los 24 horas. Se paran el culo de su servicio. Tienen puro secuestrado, hijos de su puta madre. Puro güey que se quiere fugar. Puro güey que ni está. Puro güey que dice que sí, por compromiso. Esa gente a mí no me sirve. Chingar a su madre. Ya lo voy a hacer al padre. En el Díaz Mirón, tenemos un lema. No andamos reclutando pendejos. Ni putas, ni borrachos. Y ni vamos a ir por usted a su casa. Y si se va, qué pena, eh. A la vuelta de la esquina tenemos otro borracho con sus mismas actitudes. Póngase unas zapatillas de ballet y puede botarse a chingar a su madre. Porque no nos estás haciendo un favor, culero. Al estar aquí, hay que vengo desde lejos. Yo también, hijo de tu puta madre. Ocho horas manejé para venir a meterme a una caja de muertos. Se siente reculero. El duende me hizo promoción. Y de alguna manera, este... Pues hemos creado otra temática. Yo también estuve anexado. Nadie quiere estar encerrado. Ni aunque te pongan películas y capalomitas. La verga. El encierro es el encierro. No hay convicción. No hay un pinche proceso así de arrepentimiento. Dice el primer paso. Debes de perderlo todo. Se debe de ir toda la gente de tu lado. La pendeja de tu madre, culpógena, es la culpable de que lleves 5 o 10 anexos. Pues todo te pagan, idiota. Todo te arreglan. Todo te solucionan. Te llevan tus chococrispys, tus conflays, tus frutilupis, hijo de tu puta madre, tus sandalias de garrita, tus camisitas. Todavía hasta exigente eres. Tráiganme unos knights, hijo de tu puta madre, como dejaste un chingo de empresas, ¿no? No hay como la pinche convicción de haberlo perdido todo, que te haya dejado hasta la puta de tu madre. Que haya dicho a la verga, ahí te dejo. Chingas a tu madre. Y luego los culeros alcohólicos encargándose de darte terapia, porque debe de haber terapia siempre. ¿Qué chingados haces aquí? Tú cuando te ibas naciendo, tu mamá nos hubiera hecho un favor. Te hubiera hecho el martinete, hijo de tu puta madre. O sea, ya nomás crece, no sabe qué hacer con ellos, y se lo avientan alcohólicos anónimos. Ahí para que me lo compongan. Cuando la que debería de estar aquí es la pendeja de tu madre. Todo te lo dio porque se siente culpable, porque te abandonó, güey. Por andar de culera. Por andar tras la verga del pendejo de tu padre, que ni se quedó con ella. Ni se quedó con ella, ni se quedó contigo. Y todo pasó, creciste, te resentiste. Te sentiste vulnerable, te revolucionaste. Le jugaste al guerrillero. Chingaste a tu madre, te casaste a lo pendejo. Y el día de hoy estás en un pinche... ¿De qué terminaste? De pinche mirolico de la doble A. Abriendo un grupo, comprando pasteles, porque sientes que te lo mereces, hijo de tu puta madre. Y disfrazando una pinche fiesta espiritual, disfrazando tu pinche puta soledad, porque te sientes solo. Y velo todo el pinche movimiento que tenemos que hacer para estar contigo, porque te sientes solo. Y luego hay mamones que... No, ese pastel está hecho de las lágrimas de... ¡Hombre, mamones, los alcoholistas! Está hecho de las lágrimas de tu madre, de las lágrimas de tus hijos. Está hecho de harina y de huevo, no seas mamón. Ay, no, este pastel no es para ti, es para la familia, que tanto te aguantó. Si los tienes de rehenos, que te aguanten, hijo de tu puta madre. Están de rehenes. Tienes bien trabajada la familia, tienes bien trabajada la mujer. Con una pinche mirada, güey, la sometes. Por eso las familias han dejado de creer en alcohólicos anónimos. Por culeros como tú, como yo. Las familias, de alguna manera... Se han visto, güey, que el pinche alcohólico, aún dejando de beber, se ha vuelto culero. Si tienes cuatro escrituras, cinco, diez... Lo único que han hecho es hacerte más inmune. ¿Has adquirido antivirus ante la pinche enfermedad? Ya no te mueve nada. Vienen a darte un taller, te duermes. En el pinche barco, bueno, no sé si aquí lo hagan, ¿no? Esas mamadas. En el pinche barco le haces agujeros, hijo de tu puta madre. La pinche psicología no te hace nada. La pinche terapia te la pasas por los huevos. Ya te hiciste inmune, ya te hiciste más culero, ya no sientes nada. Y la pinche terapia, a pesar de que evolucione, porque todo ha evolucionado con el tiempo, la pinche terapia ha cambiado y las agrupaciones también han tenido que cambiar. Porque hoy los pinches chamacos, así como lo ves, con pinche cara de Marcelino, pan y vino, es un hijo de su puta madre. ¿Por qué crees que está aquí? ¿Y qué les vamos a dar? O sea, el pedo no es entre nosotros. Pues nosotros podemos estar en una guerra interminable. ¿De quién trabaja más chingón? ¿Quién es más verga que otro? Mientras ellos están muriendo, yo no me voy. Yo ya me quedé. Yo ya estoy hecho. A mí aunque me corriera de mi grupo, yo voy y me meto a otro grupo, yo sobrevivo. ¿Por qué? Porque conozco los principios básicos de Alcohólicos Anónimos. ¿Cuáles son los principios básicos? Asistir, curarme y servir. Yo sobrevivo sin el pinche aplauso. A mí hay veces que ya me cae en la verga. Yo puedo sobrevivir sin grabar un punto video. Yo puedo sobrevivir a la sombra de ser un alcohólico más, aunque no lo sea, porque no soy uno más. Luego me dicen, es que eres uno más. No, estás pendejo. Que tú te sientas más pendejo es otra cosa. Yo no soy uno más. Yo sé para qué vine mi misión y qué es lo que tengo pensado en un pinche futuro y qué he podido realizar y cuáles son mis limitantes también como ser humano. No me he podido realizar en muchos ámbitos de mi vida, pero en algunos me siento bien, me siento bien con lo que soy, porque ya no soy lo que era antes. No me siento solo, no me siento triste, no me siento mal. ¿Cansado? Es otra cosa. ¿Cansado? Pues no mames, ando de chinga loca de aquí para allá. Lógicamente el cuerpo ya no te va a responder como antes. Yo quisiera ser como ustedes, que van a una junta a la semana, que van de pinche chismosos a los aniversarios. O vienen de pinche morro, porque nomás vienen de morbosos, hijos de su puta madre. Y a conocer al huevo. Chin, conózcanse ustedes, hijos de su puta madre. Que a ver si siento, a ver si siento, ¿de qué? Pues bien, vienen al puro pinche morro, métanse acá adentro, putos, a la puta. Se fugan, están allá afuera, ¿no? Se fugan de la verga, de la... O sea, métanse, hagan, hagan la pinche unidad. ¡Ya métete, papis! Y el día de hoy, pues a mí, en lo personal, yo nunca pensé, güey, que en un momento dado de mi vida, ni siquiera que iba a dejar de beber, paño. A mí me gusta el alcohol. Iba a decir, me gustaba. No, me gusta. Todavía se me antoja. Me dice mi padrino, pues se te antoja porque eres alcohólico, si fueras puto se te antojara la verga, como este. Como este. A veces siento que mi derrota, a veces siento que mi derrota no ha sido definitiva. Se me sigue antojando. Voy a la tienda y veo las pinches Heineken, así, de lata. Las pinches caguamas, así, bien frías. El alcohol, a mí me gustaba el vodka. Puente. El pinche tequilita, la New Mix, así, un pinche sick de New Mix. Un pinche toque, unos toques de mota y así para ir empezando la fiesta. Y al final de todo, la carta grande, la piedra, una chulada. Quien no fumó piedra, no sabe ni lo que se perdió. Ni el cristal le llega, ni el cristal le llega. El cristal porque es más barato. El cristal los trae pendejos porque es más barato. La piedra es cara, la piedra teníamos de alguna manera que robar para adquirirla. Y terminar bien loco, terminar fumándome unas pinches piedras. Y era una sensación agradable. Que ya no te gustaron las consecuencias, pues fue otro pedo. Pero si no fuera por las consecuencias, seguirías fumando piedras, seguirías alcoholizándote. Porque dice el programa, darías lo que fuera por chingarte media docena de cervezas y salir inmune. ¿Y qué es salir inmune? Pues que no te pase nada. Que no haya consecuencias, que no te deje la vieja, que no te corran del trabajo. Pues así cualquiera. Pero nosotros hemos dejado de beber porque ya tuvimos consecuencias. Yo bebo y probablemente si bebo el primer día, la libre. Y esa madre me engañe y diga, ya viste huevo, no eres alcohólico. Y puedo aventarme unas alcoholes y puedo aventarme una rumba, dos, tres fiestas. Pero dice también, tarde que temprano, el momento y la hora llegarán en que desearás. Necesitarás la tan deseada del aroma de la piedra y el sabor y terminarás dándote un pinche jalón y va a chingar a su madre. Y no es que sufran los demás porque ni me pongo loco, ni rompo vidrios, ni soy el pinche. No, simple y sencillamente cuando adquiero una sustancia me entristezco, pierdo mi valía, soy melancólico, lloro. Yo fui de los pendejos que lloró en las pinches, en las cantinas, que lloró en la calle, que la banda me decía, ¿por qué lloras? Me decía, el pedo no es que bebas, el pedo es que bebes y sufres, hijo de tu puta madre. Si bebieras y fueras feliz, no hay pedo, pero bebes y sufres, bebes y le llamas a los padrinos, bebes y le llamas por teléfono a tu padrino. Que lo extrañas, que vayan por ti, que te anexen. No te defines, si te vas o te quedas. Entras y sales de los grupos, pareces pito de perro. Ya quédate, o vete bien. A mí cómo me caen en la verga, que van y vienen, van y vienen, ya, o bien adentro, o bien afuera. También tenemos que darte el derecho que tienes al tener el deseo de morirte. Si te quieres morir, muérete, pero no afuera del grupo, hijo de tu puta madre. Porque siempre el alcohólico se tira para que lo levanten, pero afuera de su casa, donde lo vea su mamita. No, vete lejos. Vete allá donde nos llevaron ese pinche puente. Ahí, aviéntate, hijo de tu puta madre. Ahí está tu salvación, que ya ves cómo no te quieres morir. Nomás te estás haciendo a la mamada. Ah, es que yo soy suicida. ¿Y por qué cuando fuimos al puente no te aventaste? No, le haces a la mamada, le juegas al loco nada más. Y muchas cositas que si no las entiendes, no las aprendes, la vida te las va a ir. La vida te va a ir enseñando. Pues a los 19 años, yo los mandé a la verga a todos ustedes. A los grupos de los viejos tradicionales, pinches yepetos, están por la verga. Chinguen a su madre, pinches viejos rancios. ¿No? Yo estoy joven, ustedes ya no cogen porque no se les para. Y los alcohólicos, de buena manera me dijeron, de buena manera me dijeron, te hace falta más alcohol, ve por él. Y aquí te esperamos. Sí, y me los topaba en las tienditas y les decía, les faltaba yo al respeto, les decía, me voy a quitar el sombrero. Ya aprendí a beber. Y nomás me hacían así en el hombro. Está bien, hijo. Y me dieron la oportunidad que viene en el primer paso, ir a hacer la prueba, porque me sentía diferente a ustedes. Y cada que me reventaba mi madre en el pinche anexo, y me decían, no que no eres. No que tú no, güey. Ya te vinieron a traer otra vez. No te traen ni de comer, hijo de tu puta madre. No te traen ni una pinche bolsa de frijoles, de arroz. Y te ves re bien, güey. Y te rasuraste, ni pareces alcohólico. Y digo, puta, y vaya nada más falta que me corran del pinche anexo estos culeros. Y la vieja, pues bien enamorada de otro. Mi mamá, sepa su pinche madre dónde estaba. Mi papá, mi papá nunca ha preguntado por mí, nunca. La solapa en un grupo de Toluca. Con los pinches tolucos que me caen en la verga. Los hijos de los grupos de frío, así como ustedes, fríos. Apáticos y culeros. Pinches pueblos. O sea, todos los pueblerinos son así, fríos, apáticos. De una pinche sonrisa le sacan. Los criaron a vergasos, los criaron a barrasos. O sea, está uno aquí desgañotado. No entienden lo que, hijos de su puta madre. O quién los está regañando. Por eso los chilangos somos la vergas en todo. Huevo, huevo, huevo. Por eso los chilangos, los chilangos somos la verga en la terapia. En la ciudad. Ahí nos llevaron a conocer lo mejor que tienen, hijos de su puta madre. Pinche iglesia toda fea. Allá tenemos bellas artes. Este, castillo de Chapultepec. O sea, los animales. Tenemos gorilas, leones. Aquí no viven. Con pedos vi tres hormigas ahí caminando. Y con ganas de decirle al pan. No, y luego su pinche teleférico que tienen, de una vuelta, 300 varos. Vótense a la verga. Con eso pago mi vacuna del coronavirus. Que la bufa, pinche cerro feo, hijo de su puta madre. El gol gota ahí, te hubiéramos de crucificar, hijo de tu puta madre. Y pues ni modo de decirle al padrino y romperle su corazón. Pues es lo que hay. Así llegó a mi mente. Huevo. Porque ya le iba a exigir. Oye, no hay otra cosa. O sea, este, no hay nada así, nada. Y luego nos dice, la ciudad más chingona a nivel mundial. ¿Cómo estará la más culera? Ya no más porque tienen focos de noche y enterrados por adentro. Allá tenemos el metro por abajo de la tierra. Y luego se está parando el culo. No como ustedes que van y van al metro y le hacen la parada bola de pez. Se para solo. Hola, pinche body. Ay, media pinche hora. Dije, no mames, este güey nos va a llevar a la hacienda el hijo de su pinche madre a escribir. Media pinche hora para llegar a un pinche fuente. Padre, venga. Y luego ya llegamos al final. Y así como en el programa terminas de practicar los doce pasos y dices, ¿y luego? Y luego, así llegamos al final del puente y lo primero que pensé. Y luego, ¿qué, qué, qué? No, todavía no lo terminan de construir. Está en proceso. Puta madre. Y el río. Y el río. Y los patos, pinches, cuatro patos ahí desnutridos como este. En un pinche charco y, ¿qué, qué? Todavía no lo terminan. Es que ahí está la malla. Chico. No, digo. Está bien. Pero mira, güey. Debes de ser agradecido. Es lo que hay. Es lo que hay, güey. No. Y no es el lugar. Es la calidad humana de las personas. Es la calidad como te recibe. Y luego, pues, que se están peleando ahí por el servicio. Son cuatro pinches. Ven las vacilantes y se están peleando, ¿no? Que porque yo estoy desde las seis, pues, nadie te mandó, hijo de tu puta madre, que te drogaras. Ahora, ¿no te gusta? ¿No te gusta estar desde las seis? ¿No te gusta servir? ¿No te gusta atender a la gente? Te lo voy a decir fácil, así como me dijeron en el anexo. No te drogues, güey. No te hubieras drogado. Porque en esta madre, en esta empresa, te alquilaste. Pa' que des todo y pa' que no te des nada. Escúchalo bien. Pa' que dejes de estar mamando la verga. Nadie te va a agradecer. Nadie. Ni tus aijados, güey. Ya está como la parábola del obrero que trabajó menos y el jefe le pagó más. Y fue y le reclamó al jefe, ¿y por qué le pagaste más? Si yo estoy desde las seis. Y el jefe, a ti te vale verga. A ti te vale verga. Son las extrañas maneras que tiene Dios de trabajar. Pero te voy a liberar. No te voy a dejar la estocada adentro. Porque mira, güey. La satisfacción. La satisfacción que vas a obtener tú. No es la misma que va a obtener ese güey que acaba de llegar. Que porque trabaja, dice. Ahora ya trabaja el hijo de su puta madre. Yo me pusiera mal por pureros de esos que tengo en mi grupo. Que llegan a las ocho. Bien brillositos porque se acaban de bañar. Y tú ya estuviste en putiza. Haciendo la comida. Poniendo la mesa. Trapeando. Acomodando todo el biche escenario. Y otros llegan a pararse el culo. A colgarse las medallas. Si yo me pusiera mal. Si yo me pusiera mal por cada culero que tengo de esos en el grupo. Ya me hubiera dado hasta diabetes. Hijo de su puta madre. ¿Sabes qué digo? Cada quien va recibiendo que dan esta madre. Y el salario que a mí Dios me paga. Tú ni te imaginas de cuánto es. Cada cheque que me llega. Y no es el mismo. Mi cheque no es el mismo. Que el que va una vez a la semana en el grupo. No es el mismo. Y cuando entiendo ese hecho. Lo dejo ser. Y digo. Él viene una vez a la semana. Porque ese es el tamaño de su necesidad. Yo vengo diario. Yo vengo diario. Porque algo mal debo de tener. Me siento solo. La neta. Por eso vengo. Por eso el día que falté. Que salí del trabajo. Les dije por el Whatsapp. Ya vámonos. Ya, ya, ya. Chingue su madre. Dejen todo. Y sálvense. Vámonos. No es que. Vámonos. Ya, chingue su madre. Ya todos. Sí, güey. ¿Dónde nos vemos? Llego a la casa. Medio macuento. Y me quedo dormido. Me levanto a las once. Chingue su madre. Vámonos. Nos venimos. Porque tenía la ansiedad. Tenía la pinche necesidad. De venir. Y no por lo que me dieran ustedes. O por donde me iba a quedar a dormir. Yo me quedo hasta en el pinche péretro. No hay pedo. Estoy capacitado para dormirme ahí. Me cae de madre. Ay, Giovanni. Ay, huevo. ¿Por qué te metiste ahí? Y no lo vuelvas a hacer ni en broma. ¿Por qué no? ¿Miedo a qué? Pues es mi prevelorio, hijo de su puta madre. Debo de prepararme el bebé. ¿Cómo se siente? De vez en cuando. Hazte el muerto. Para que veas quién baila sobre tu tumba. Bien. Vi. Vi claramente quién se entristeció. Y quién se alegró. Qué coca madre. Date cuenta de la verdad. Y esa va a ser la verdad. Los que pensé que se iban a entristecer. Se alegraron. Y los que pensé que se iban a alegrar. Se entristecieron. Así es la vida. Y así es doble A. Así de ingrato es el servicio. El ingrato privilegio de servir. Vas a ser el gato de todos, hijo de tu puta madre. Y vas a abrir primero. Y vas a salirte al último perro. ¿Estás capacitado o no? ¿Firma o no? ¿Acepta o no? ¿Firme? Si no, firmenos su renuncia. Hijo de su puta madre. No sirve para esto. Es que mi vieja se enoja. Su vieja que chinga a su madre. Su vieja no le salvó la vida. Y si se apendeja esa culera. Si se apendeja esa culera. Lo va a matar, güey. Es su pinche pase al infierno. A la casa de la risa. Que chinga a su madre. Su vieja. Su tía. Su abuelita. Y la puta de su madre. Su madre. Su madre. Su madre. Su madre. Ya menos me iba yo a dejar mangonear. Por una pinche vieja. O por la pendeja de mi madre. O le iba a pedir permiso. ¿Me das permiso de ir a servir? Chingue su madre. Voy a ir. Porque tengo que salvar mi pinche vida. ¿Me acompañas en este viaje? ¿Sí o no? Si no a la verga. Un pinche faldilludo. No nos puede liderar. No seas pendejo. Un pinche amadrinado. Como esos. Como esos putos que están hasta allá atrás. Los menea su vieja. Eso no dice. O diez. Y otra se va a ir temprano. Mi amor. Ya le están mensajeando. Mi amor. Ya vente. Porque el coronavirus. Al a las ondas. Hacen todo. Sáquense a la verga. Nadie los invitó. Pinches parches mal pegados. Hijos de su puta madre. Pinches gorrones. No vayas a donde no te invitan. Esa es la clave. No seas pendejo duende. No vayas a donde no te invitan. No vayas a donde no te invitan. No vayas a donde no te invitan. Ya se durió el puente. Llevan de cuando. Pinche nanito torero. Hijo de tu puta madre. Los duendes traen dinero. Hijo de tu puta madre. No como tú que no traen ni pa' cigarros. No vayas a donde no te invitan. 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 inmortalidad, porque somos inmortales, me dicen, ¿qué sentiste en el féretro? nada, ¿por qué? soy inmortal ¿no sentiste cosas? ¿no? ¿por qué sé? ¿a dónde me llevas? sé, que este es un paso hacia mi vida solo estoy de paso que allá arriba me espera algo mucho mejor donde no hay dolor donde no hay electra que pagar no hay copen que pagar no hay familia que mantener por eso los que se les murió un familiar y están tristes esta noche el pedo de ustedes que se quedaron hijos de su puta madre, ellos están en la gloria del espíritu con el padre de todos los espíritus yo lo siento por ti que estás aquí hijo de tu puta madre y te vas a quedar hasta sin trabajo pendejo pero qué tal Zacatecas pero qué tal Zacatecas el puente el puente ¿y quién es María Magdalena? ¿quién es Marta? ¿por qué la defendiste? ¿por qué la defendiste? ¿y por qué allá multiplicaste los pescados y aquí no trajiste ni uno? ¡ah! ya me dijeron que vieja que camina sobre el agua camina sobre el agua y aquí no puedes cambiar un pinche foco de la casa chingo a mi madre que lo baja de la cruz chingo a mi madre y eso es el pedo de todos los servidores la boca ese pedo por eso todos se quieren ir temprano por eso todos están sufriendo por eso todos están ansiosos y un pinche mensaje un pinche mensaje los desestabiliza brujo si no puedes con el enemigo únete a él tráela güey no seas pendejo ahí la trajo ya la trajo mejor que esté ahí toda emputada a que estés ahí ya por lo menos ves que ahí está emputada pero ahí está ya la trajo ¡che Molly! como este como este como este pero ese es el pedo de todos los putos líderes y servidores le tienen miedo a la vieja pero bien tatuados bien malditos ahora todos son sicarios pinche sicario del refrigerador pinche sicario del refrigerador de la pendeja de tu madre güey tú que te crees sicario te le das un levantón a las sillas hijo de tu por eso están todos nerviosos y todos así y ay que va a decir y pues no te hubieras casado hijo de tu puta madre estar con una mujer conlleva un chingo güey de quedarte callado cuando lo que quieres es darle un pinche vergaso cálmese hija de su puta madre un pinche una pinche licuadora cálmese así que no vea nadie que todos van caminando y cálmese hijo de su puta madre y que ya nomás la voltees a ver y que ya nomás la voltees a ver y todo lo que comenté ¿qué le pasó a la madrina? se cayó pasó por un árbol no tenga los huevos hijo de su puta madre de afrontar si meterse a lidiar un grupo le va a costar hijo de su puta madre y de una vez le digo usted es el gato si usted es el líder usted es el gato ¿a poco crees que yo? ¿a poco crees que yo me llevo todas las coronas? ¿a poco crees que yo me llevo todos los aplausos? no mames si me han dado ganes con cosas cierto con camisas traen camisas más chingosas ya ni el pinche líder traen unas pinches camisas poca madre que parecen de de motociclista y yo traigo esta toda culera le digo ¿y esa qué? ¿cuándo? ¿nada para el huevito? ¿ni una para el huevo? ¿ni una para el fundador? hijos de su puta madre ¿ya ves babis? es un pinche compromiso por eso se les dice no es que uno se ama amor ya cualquier pendejo quiere abrir un grupo no más para qué? para ser líder si no eres líder no eres líder no te sigue ni tu vieja se te pierde en el mercado hijo de puta madre por eso yo me puto cuando me traen gente quieren abrir un grupo bueno quiere abrir un grupo le danle las pinches letras chiquitas porque para luego ¿cuántos han llegado así con nosotros? no llegan ni al año y quieren que vaya mamá no más a gastar mi tiempo mi dinero mi esfuerzo en pendejos que ni quieren que no más te van a estar criticando morboceando viendo en qué estás mal apuñalándote por la espalda y hoy el día de hoy los grupos que se abren al año vamos si quieren si no ay son culeros si somos culeros y lo que le sigue y no te mandamos traer wey tú fuiste el pinche chismoso que nos viste en el video que le diste like y que nos empezaste a buscar yo no te mandé traer yo soy antisocial a mí me callan la verga la gente es más entre menos hubieran venido mejor hijo de su padre madre no no jazquea y ando ay si vengan papitos chulos hermosos como los quiero ustedes son mi fortaleza de vivir gracias porque ustedes me han hecho chingan a su madre pinche bola de rateros no debes de tener tantos amigos el que es amigo de todos no es amigo de nadie no seas perra ánimo duende el enrique ay si el amigo de todos de todas las corrientes pinche desleal vende amigos hijo de tu perra madre una línea una sola línea y no es malo tener enemigos busques uno para entretenerse y ahora que yo ya no tengo que ya todos mis enemigos son mis amigos tengo ganas de beber y me dice una compañera es que tú eres de pelea necesitas pelearte con alguien voy a tener que romper ese pacto de no agresión porque esa madre a mí me activa entonces cuando ven que no es fácil y ha habido un grupo ya le quieren echar reversa pues que pensabas que iban a llegar puro sano que iban a llegar solitos y se iban a sentar y te iban a decir si padrino lo que usted diga no eso es una chinga es una putiza y más si ya se es un pinche invitadero de gente usted invitó usted de la cara y usted debe de alimentar y usted debe de pasear hijo de su puta madre o por lo menos arrimar una botella de agua ahora nosotros ni la tosos somos ya cuando el padrino me habló ya estábamos ya habíamos comido ya habíamos dado un rol pues que pinche error puede dar uno a este pinche pueblo pinche pueblo de cuatro kilómetros cuadrados es del tamaño de la San Felipe de Jesús que pinche error puede dar uno tres vueltas a la cuadra y ya vamos otra vez al hotel chico de su madre ya nos venimos y aquí estamos y tratamos de no dar rata y de de movilizarnos porque sabemos que es pesado que ustedes ya están hasta la madre que ustedes ya quieren que nos vayamos nosotros nos queremos quedar y ustedes ya quieren que nos vayamos ya te te urge por dar el pinche campanazo ya 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 te urge ya te anda hijo de tu puta madre ya 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 partir y repartir y achicoman y achigar a su madre ahora por cierto que le echaron a ese pinche chicharrón traigo unos pinches pedos bien apretosos oye dos días comiendo chicharrón con frijoles hijos de su puta madre a poco cuando van allá que mamá les damos tacos de suadero culeros allá tenemos de rata de perro las cucarachas van de pilón esa es la soja y el día de hoy es la de este para acá de al daño para acá ya no es la euforia hasta aquí llegó la euforia hasta aquí llegó la euforia en esta tabla está en la euforia ahora empieza el verdadero compromiso porque ahorita ya se pelearon de ay no y tú llegas antes yo ya estuve estuve desde el sábado y les puse un cuarto ya me tienen hasta la madre y yo estuviste tragan como tragan como si no tuvieran historialos y tú no has venido ni a pasearlos pelas pendejas entre los alcohólicos eso significa eso significa que el grupo va a empezar a crecer empieza el crecimiento en el grupo se acabó la euforia papá se acabó la euforia bienvenido a la realidad hijo de su puta madre y si no está capacitado párese ahorita de la pinche coordinación tenga los huevos y diga renuncio aquí enfrente de todos renuncio al cargo y dejamos al Oscar hijo de su pinche madre pero no mames son años ya se están peleando y todavía lo que les falta les falta quedarse sin grupo les falta que les roben bueno el café ya se los cobraron les falta les falta que se lleven la séptima les falta la desbandada les falta que los muerdan los pinches ahijados les falta llegar y ver un desmade les falta pelearse con otros grupos les falta que falte pagar renta les falta o sea les falta un chingo les falta un chingo ¿apoco crees que nosotros hemos llegado así al día de asmirón y nos hemos sentado en nuestra gran junta así de fin de cierre de aniversario y hemos llegado plácidamente a darle gracias a Dios llegamos de los agarrados a vergasos de los huevos chongazos yo me he peleado con mi tío que a veces ya se siente él se siente el padrino yo el ahijado y a ver haz de entender a ver haz de entender que yo lo recibí a ver haz de entender como ahorita que lo que hizo ahí frente de todos ustedes yo cierro tú siempre cierras pues yo soy el padrino pendejo si güey quiere cerrar pues fórmale culero ¿dónde se ha visto que el ticha ahijado cierra una junta? ¿dónde? 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 y ahorita te voy a dar y vas a ver y no ya muerden nomás porque está chimuelo el güey y yo me he peleado con él me ha agarrado a terapia y todo y el grupo ¿qué crees? el grupo se desestabiliza la banda se interese uno se alega sí porque no es lo mismo que te den terapia a ver que dos güeyes se están agarrando pero son un chico de cosas me cuesta trabajo no verlo como competencia porque el liderazgo el líder es territorial un líder nunca va a dejar que estés por encima de él nunca un líder no va a dejar que brilles más que él jamás ahí le juegan a los humildes hijos de su puta madre con su mesa de servicio chiquen a su madre pinches mediocres pinches faltos de huevos la mesa de servicio ya pasó de moda idiotas la democracia la democracia ya se acabó a chingar a su madre aquí dice el noveno concepto un líder con rostro no un pinche mandadero como ustedes hijos de su puta madre usted no es líder a ver levanten la mano a ver levanten la mano los presidentes ustedes no son líderes son mandareos hijos de su puta madre hacen lo que dan como va a hacer lo que la conciencia quiera pinche conciencia dormida hija de su puta madre dice porque la tradición dice se manifiesta en la conciencia del grupo pero conciencia de adeveras no pinche conciencia dormida pinche conciencia flotante voten Sanavega en el Díaz Mirón es por meritocracia por méritos méritos el que sirve es el que vale su voz si usted va el lunes y el jueves y ahí de vez en cuando llega a las nueve pinche abominable hombre de las nueve chingo está su madre usted no pesa que fabis no imagínate como imagínate como me harían estos culeros si pusiera una mesa de servicio en las pinches juntas de trabajo nos agarraríamos a vergasos chinguen a su madre antes digan que los tomo en cuenta para los asuntos sin importancia pero las decisiones todas las decisiones las he tomado yo medio las disfrazo medio las disfrazo y les digo como ven y saco tres cuatro servidores afuera del patio como ven muchachos y si si estaba lo correcto y en algunas decisiones se ha acertado y ahí si todos levantan la mano oh el Díaz Mirón soy Díaz Mirón mi familia son Díaz Mirón no hijos de su puta madre cuando me he equivocado el huevo el huevo es un pendejo el huevo está embronjado con todo el mundo es que huevo tú eres el problemático nos llevas a tu tierra y yo soy todo tesorero presidente exsecretario comité de bienvenida comité de todo dueño absoluto de mi grupo pero he compartido el pastel he compartido el pastelín y lo que sobre si falta le pongo y si sobra me lo quedo ¿cuál es usted? no más no abuses porque el dinero el dinero de estos güeyes es sagrado mucho tiempo me quedé con el dinero de los alcohólicos me fue de la verga padrino mucho tiempo me quise enriquecer con las playeras llaveros con estas mamadas me fue de la verga y sacaba mi inversión y luego como tengo corazón de pollo ¿me regalas? o sea todo bien regalado todos se sienten mis manos derechas chinguen a su madre ¿quién es? ¿quién es? pinche más pinche más ¿me enfías? ahí tengo apuntados son chingos fielos no sale la pinche ganancia no, respondiéndole al grupo junto a una séptima del grupo y los arreglos el piso una mesita de centro vamos a impermeabilizar vamos a arreglar que un compañero que un compañero tiene necesidad ahí le va una manita le he mandado 500 vagos al rico al que está en la cárcel neta le he mandado así cuando tengo cuando tengo un colchón rico ahí le va una manita de parte de la conciencia del grupo y así que ¿qué crees padrino? ha fluido el pinche bien no recibo de donativos que si te digo te truenas hijo de puta y vas a beber padrino páseme su cuenta esos mensajes si los contesto rápido de volada los orfateo páseme su cuenta padrino su IFE y ¿qué le queda más cerca? yo gente UNION electra electra papi electra papi Dios te bendiga Dios te lo va a agradecer voy a orar por ti esta padrino anda en Zacatecas ahí le va para las casetas échale hijo sí porque están bien caras esos hijos de su puta madre parece que va a ir uno a Las Vegas han de pensar que tienen muchos centros turísticos a Las Vegas ¿y qué crees? sin buscarlo sin pedirlo mira por la Virgen de Guadalupe la Virgen de Fátima he cambiado mi forma de ser he sido más cordial mira sí padrino padrino me puedes escuchar mira no puedo escucharte no puedo padrinarte por whatsapp pero ¿qué te parece si vas a ver vente a chingar un café? esa ha sido la estrategia pinche grupo ha estado lleno atascado ¿y qué crees güey? llegan con costales de azúcar con todo y ratoncito porque nos salió un ratoncito con todo y ratón llegan con botes güey de café el líder no exige dinero no exige respeto no exige que lo sigan el líder lo provoca pocos seres humanos han nacido con eso a mí el día de hoy ya para terminar a mí el día de hoy a mí me vale fíjate güey fíjate te la voy a regalar a ver si la cachan el día de hoy a mí me vale verga quién jale conmigo quién vaya quién no vaya quién aporte quién no aporte yo ya me di cuenta de dónde viene y no es de los hombres te peleas con los hombres porque piensas que es la obra de los hombres y cuando te das cuenta que es la obra de Dios te dejas de pelear con estos pendejos ¿qué van a andar peleando con estos pendejos yo nomás le digo un rayo échale un rayo que se quede sin trabajo y así el jefe me ha dicho ¿qué quieres que le haga y por qué quieres que le haga y soy culero me grabó un video mentándome a mi madre tres meses en jana padre santo tres meses se mojó ya me estaba hablando otorgame el perdón huevón no se hace bien y cuando entiendes que es la obra de Dios y que Dios provee que no es el pinche alcohólico mediocre pinche alcohólico codo hijo de su puta madre no es el alcohólico mira por esta yo ya me di cuenta que no es el alcohólico el que provee es el jefe el que nos hospedó ahí en ese hotel es el jefe no fue este cabrón fue el jefe porque al jefe se le paró la verga a hospedarnos ahí y si el jefe hubiera querido que me hubiera quedado en ese pinche ataúd ya no se hubiera abierto desde que me metieron hijo de su puta madre porque al jefe se le paró la verga y si al jefe se le para la verga mandarnos otra vez de regreso sin contaminarnos sin infectarnos de ustedes vamos a llegar sanos ahora están temerosos que nos van a suspender nuestro aniversario no tengan miedo si al jefe se le paró la verga no nos suspende nada y si él quiere pero todo dice el programa todo por la disposición yo le pedí ¿sabes por qué no nos estampamos? yo le pedí permiso a la jefe antes de venir me subí a tribuna y eso me lo enseñaron los viejos ¿sabes quién me lo enseñó? el garfio el garfio en el aniversario pasado dijo que iba a un aniversario a un congreso y que antes dices le cayó una pinche rama de un árbol en el parabrisas como que Dios le dijo ¿dónde vas hijo de tu puta madre no has pedido permiso? y este antes de venir subía a tribuna y le dije damos permiso de ahí están bien berguiados los sacatecanos permítennos llevar luz sí porque así dice el libro azul permítennos llevar luz donde hay oscuridad amor donde hay odio amor donde hay desamor permítennos sanar sin ser sanados amar sin ser amados sin ser correspondidos ayudar sin ser ayudados cuando entiendes eso ya no quieres que cuando entiendes eso ya no esperas que ningún pendejo ninguna pendeja te ame pues me amo yo me ama Dios yo tengo un hijo de 18 años y tú crees que yo estoy preocupado si me quiere o no es una emoción que es la trabaje tú crees que yo estoy preocupado si mi papá me quiere o no es un pedo me quiero yo el día de hoy me quiero yo y si me va a doler si alguien se va de mi vida pero si se va el pedo yo llego a temprano a mi grupo 7, 8 cuando tengo ganas llego agarro unas casitas y me pongo a lavarlas ahí en el lavadero y ahí en la tarja ahí en el lavadero me han llegado las mejores ideas de mi vida he resuelto los pinches caos los nudos mentales que se me han hecho ahí donde nadie me ve donde nadie me está grabando y llega la banda joven que hacemos la sala de terapia hace el café bate el café y todos hacemos una parte y el grupo trabaja solo y ese grupo aunque no vaya yo se llena creo que hasta se pone más chingón cuando no voy me dice tú eres el malvibroso huevo tú eres el pinche malvibroso pero hemos cambiado la estrategia inviten gente a chingarse un café como los alcohólicos de antaño ya no para competir pues nunca vamos a ganar cada quien es chingón en su rama cada quien es chingón de su manera de trabajar pero yo soy Díaz Milón y yo sé cómo trabajar con la banda y la mejor ayuda es no ayudarlos yo no ando tras ellos que ya se va a beber y a ver vamos a hacer una comitiva para irlo a buscar si se tiene que morir que se muera la vida de muchos está fundamentada en la muerte de otros seres humanos a la verga por más triste que se oiga porque dice el programa trabajando con los demás dice si un alcohólico te agarra como banquero como baño como trapo de lágrimas como pañuelo de lágrimas como banco para que le ayudes a pagar sus deudas para que le consigas casa ese alcohólico va por buen ese alcohólico va por mal camino el alcohólico debe de perderlo todo no lo ayudes que venga al grupo ya sin nada yo apenas le decía a un compañero que me dijo tengo ganas de drogarme y sabes que sugerencia le di por muy descabellada que parezca sabes que sugerencia le di Oscar me dijo vete a drogar drogate bien drogate bien hasta que amanezcas en medio de dos culeros o vengas al grupo con zapatillas con zapatillas hijo de tu puta madre y el pelo morado es el Cherokee mismo que le diga no te vayas aquí está Dios como es que no te vayas no o sea que se achingara su madre allá en el Tefe tenemos un chingo de gente con quien trabajar allá vemos miles no como aquí que viven cien en una aldea culeros allá parecemos ratas parecemos cucarachas levantas una pinche cloaca y salen veinte alcohólicos hijo de allá por chamba por doceavos no paramos allá no sufrimos se va uno regresan cinco hijo de su puta madre y ya hay veces que ni nos damos cuenta dejó de venir ese güey ya ni me había dado cuenta no y estamos trabajando con otro por eso somos la verga los chilangos somos la verga por nosotros tienen McDonald's hijos de su pinche madre por nosotros tienen luz subterránea por nosotros y todavía dicen por nuestra chingón no todos los caminos llevan al distrito federal todos los caminos llevan el mensaje viene de ahí que de Guadalajara que Monterrey ahí llegó y es la terapia más chida y ahí han surgido todas las abogaciones de doble A todas las fiches corrientes se han surgido de ahí que de bueno ha salido de Zacatecas menciónenme un hijo de su puta madre Lucio Vásquez Antonio Aguilar Antonio Aguilar el pinche viejo loco la Jerez Juana Gallo para mí no la marcha del perro guayo y en el DF tenemos puro güey vergas puro güey vergas Alfonso Sayas Tintán el pinche Tuntún todos estos güeyes y el día de hoy compañeros es un buen momento es un buen momento para que cierren su grupo tampoco tampoco les tengan miedo a cerrar un grupo hay grupos que le harían un favor a la humanidad cerrándose me cago de madre tampoco piensen tampoco piensen que nos están haciendo un pinche favor con secuestrar borrachos y tenerlos ahí no güey tengan carácter y si no pueden con el grupo si no pueden si no pueden si no si no y regresense a donde vinieron cada quien a ver si los aceptan hijos de su puta madre pero ya se subieron al camión ya no se pueden bajar de la ambulancia y traten de no pelearse son poquitos hijos de su puta madre no falta que se divida el grupo de los tatianos los totianos los oscarianos no si nosotros nos hemos aventado unos tiros chulos en el día con el chava el chava era mi acérrimon enemigo éramos como él y el pinche pierrot donde fuera que nos veíamos chico está su madre y hoy somos grandes amigos grandes camaradas nos hemos sentado a dialogar con mi tío he tenido enfrentamientos así culeros donde nos hemos acá nos hemos sentado a dialogar he comprendido que es la enfermedad que yo lo quiero que yo los amo que el día que yo lo vea como competidor o el día que yo lo vea como un obstáculo ese día chingue a mi madre si el grupo es de él yo lo abrí para él y esa madre me calma y dejo de pelearme con la banda y dejo de empiezo a sacar mis asquerosas manos y dejo de querer dirigir todo el pinche espectáculo y a mi me trae sanidad y el día es miro no había caminado sin tanta sin tanto meterle las manos camina solo camina solo hay veces que yo no decido ya este aniversario que quieren comer lo que quieran que traemos sonido conjunto lo que quieran le digo al Víctor yo no voy a hacer nada este año no voy a hacer nada dice si nunca haces nada culero si nunca haces nada y el día es miro el pinche grupo el grupo ahí está seis años son seis hallitos y no se cierra y ya no se va a cerrar y ustedes pertenecen Nuska Turco Nata ustedes pertenecen ¿por qué no? ¿por qué no? ya con esto cierro y por qué no por qué no también el Kike porque Kike entró aquí hay que quitarnos esa piche idea funesta ese güey como sea pero ese güey hizo lo que tuvo que hacer aunque nos haya mordido a mí me inventó la madre a mí me inventó la madre que que yo que si Roma se que si Roma se cayó y tú que te esperas pinche al coliguete culero y sí está chido pero con todo y eso mira un güey que tiene sano juicio y un güey que tiene recuperación no se va a poner a pelear con un güey más pendejo le va a dar la razón mira Kike gracias me decían que tienes tú que decirle a los traidores a los desertores sabes que tengo que decirle gracias güey gracias porque contigo me medí y tú sacaste hiciste que sacar a lo mejor de mí gracias pinche Kike gracias por haber metido el movimiento a Zacatecas aunque te hayas votado a chingar a tu madre gracias a Dios gracias a Dios gusto que me da gracias Kike porque te fuiste y dejaste capacitaste a este hombre que no quería que en su semblante se le ve que él no quería nada de esto que está más a juego que de gana es más ahorita que se acabe el aniversario lo va a pellizcar su vieja lo va a madrear ya lo dejaron lo dejaron por tener el grupo es su Joto el que está al lado ya para quitarnos para limpiarnos de ese pedo de negra hay que pedir por ahí él está bien pendejo ese güey como para que nos terapiamos solito se tropieza el idiota al andar bien confundido y ahí si lo ve si alguien lo conoce díganle o mando saludar es más díganle que le regrese le damos viada no se vaya corbateada es una vida y esa madre disipa esa madre yo ya trabajé mi emoción con él y con muchos que se han ido del movimiento y que he estado capacitado para recibir otra vez he estado capacitado para recibir todavía no está la comida y el día de hoy yo me puse chido aunque ustedes se hayan puesto de la verga yo me puse bien como quiera que sea estoy firme no he bebido continúen el movimiento y los esperamos el 27 del 27 de abril al 2 de mayo a los de a la familia porque tampoco les voy a decir sería un pinche hipócrita ay si vayan todos pinches indeseables hijo de espero a los míos allá a la familia a los por los que salió el movimiento yo no puedo ser el todo para todos ni puedo cargar doble a sobre mis espaldas ni nací para salvar a todos es más ni soy salvador de todo soy salvador de mí mismo y si en algo les ha ayudado esta fraternidad que se abrió natural porque no lo buscamos que Dios los bendiga el nombre suyo se lo han ganado no pidan permiso para abrir un grupo no se pide permiso se abre los mejores los mejores de nuestros grupos los más fuertes ni permiso pidieron nomás los abrieron así de huevos y así como este y ahí siguen funcionando y chingón larga vida al día de milón zacatecas que Dios los bendiga que Dios nos proteja el pinche con los amigos que Dios nos regrese con bien a nuestro ciudad natal como extraño el distrito vámonos ahorita vámonos ya nomás nuestra tacita que nos van a dar y vámonos cenamos y ya la verga ya extraño mi pinche olor a esmo compañeros gracias por la atención que nos dieron porque lo que nos dieron nos lo dieron con el corazón yo lo sé nos quedamos cortos cuando ustedes van nos quedamos cortos con las atenciones pero este este evento que vayan vamos a tratarlos de una manera que Dios los bendiga y felicito a este pastel se les dedica a todos los compañeros que siguen el canal de youtube en especial a Javier Medina Texas Memo de Atlanta Chino de Atlanta a toda la banda todos los diferentes países ciudades que se pongan bien que está pasando en el mundo pues nos ayude y salgamos a todos avante Dios nos bendiga compañeros este pastel es para ustedes compañeros buenas noches a todos mi nombre es Oscar soy un enfermo alcohólico drogadicto quiero agradecer profundamente porque el primer principio básico AA de todo esto y de la enfermedad es la unidad ayer lo manejaban de una forma trascendental lo decían ayer en las juntas que hubiéramos hecho nosotros los bienes alcohólicos o a quien tuviéramos que reclamar de no haber permanecido esas puertas abiertas para la gente que aún necesita esa ayuda nadie le puede hacer daño alcohólicos yo quiero agradecerles a todas a todas las corrientes a toda la gente que todos tienen a bien acompañarnos porque se siente esa unidad y ahorita lo dijeron bien dejémonos de estar peleando la guerra está con los que están bebiendo con los que están entornados dejémonos de estar jodidos porque yo se los decía claro compas y con profunda tristeza lo vuelvo a repetir no voy a seguir diciendo yo tengo un pinche libro que no dejo de leerlo y dice el libro alcohólicos anónimos llega a la decretitud dice que para el 2030 no va a existir de alcohólicos anónimos cuando yo lo leí dije este güey está pendejo ahora que he estado saliendo y que hemos estado en un chingo de lados en Ciudad Juárez en Guadalajara hay grupos con tres pinches velas vacilantes se está vaciando esta chingada y saben quiénes son los responsables nosotros mismos porque en vez de estar pasando el mensaje nos estamos peleando con los pinches velas ojalá y podamos cambiar eso compas podamos vernos de poca madre como fraternidad como hermanos del mismo dolor para que de veras sacamos lo que hicieron los fundadores lo que hicieron lo que se está haciendo que se vea esto y lo voy a decir tal cual lo dijo él dice que si tienes algún orgullo intelectual lo siento por ti si crees que puedes ganar solo la partida es cuestión tuya pero si quieres lo que nosotros tenemos lo que nosotros tenemos sabemos que no falla si lo sigues con la mitad de ahínco con la desesperación que buscabas la siguiente copa dice tu padre celestial nunca te abandonará son palabras del doctor gracias a todos los que hicieron posible esta fiesta espiritual ojalá y se pueden quedar los que ahorita andan baneando aquí en 10 milón seguimos abiertos somos una familia pero somos una familia de todos los que decían estirar su mano cuando cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda aquí estamos ojalá y nos quitemos de veras los parches los nombres y caminemos en nombre de veras de la enfermedad para poder salvar vidas eso es lo que verdaderamente va a trascender lo que verdaderamente hace seres humanos de calidad dice pasar el mensaje a aquellos que están sufriendo gracias compañeros gracias a todos a toda la gente gracias a la familia de Admirón vamos a seguir echándole talento desde nuestra pinchera vamos a a seguir caminando compas no tenemos miedo padrino estamos conscientes de lo que nos hemos echado la pinche espada y no hay peso estamos contentos compas con el resultado el grupo ha pasado un chingo de buenas y demás también las hemos vivido llegó un momento que nomás estaban terapiando el tauto y el kit esa era toda la membresía y lo más curioso es que tenían como 3 mil pesos de séptima y ahorita no tenemos que es que era el sorprendente yo nada más para cerrar y con estas palabras ya lo compas aparte de agradecerles a ustedes la verdad es que quiero incluso si podemos regalar un aplauso a Dios para hacer posible esto nos podemos quedar sin todo compas y el alcohólico para poder encontrarse tiene que quedar solo tiene que quedar sin nada nomás nunca pierdan a su poder superior nunca perdamos a Dios esa es la autoridad fundamental un Dios amoroso yo les agradezco que Dios nos bendiga y que les bendiga y que les bendiga les voy a leer la reflexión para ustedes y para mí que dice bienestar material y espiritual se nos quitará el miedo y la inseguridad económica reducir o eliminar el temor y ver mejorar las circunstancias económicas son dos cosas diferentes cuando yo era principiante en alcohólicos anónimos tenía estas dos ideas confundidas veía que el temor me abandonaría solamente cuando empezaría a hacer dinero sin embargo un día cuando estaba rumiando mis dificultades financieras en línea del libro grande saltó a mis ojos para nosotros el bienestar material siempre seguido al espiritual nunca lo precedió página 118 de pronto me di cuenta de que esta promesa era una garantía vi que ponía las prioridades en el orden correcto que el progreso espiritual haría disminuir ese terrible temor a ser muy pobre justamente como hace disminuir a muchos otros temores hoy trato de usar los talentos que Dios me dio para el bienestar mío me he dado cuenta de que eso es lo que otros han valorado siempre trato de recordar que yo ya no trabajo para mí disfruto la riqueza que Dios me ha creado nunca he sido propietario de ella el propósito de mi vida está mucho más claro cuando yo solo trabajo para ayudar no para poseer esa es palabra de Dios que dice 24 horas compañeros nos invitamos para compartir una cenita a toda madre la partida del pastel la rifa y un rico bueno Dios lo que es que Gracias. 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 Gracias.